La cobertura, lo que sea, ¿por qué? Porque si ustedes tienen que utilizar el tazocito, no van a desplegarles de bienes, ¿saben? Porque si no, el tazocito es una calobra. No debe estar muy, 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 muy. El tazocito tenemos nuestro tazón, la panamaría, pero sí con la... Están encima de mi tazocito. Les ponen ustedes el tazocito y ese es el diaportín. Les voy a enseñar. Ese es el diaportín. Es un chocolate suave. ¿Ven? Entonces nosotros... Ahora está más suave, no es por el calor. Vamos a vaciarlo. Acá, para que se nos disuelva, miren. ¿Ven? ¿Así viene o es en barra? Así viene. Así te lo ven. Y si compras un kilo, te vienen un bote de un kilo. Eso como yo compré solo los dos. Si no se ponen a gramos, miren, se les ríde. Y aquí dice... Eso también ustedes pueden servir una tortelada, un helado, y encima le echan un poquito del tazocito derretido y se endurece ahí mismo. Y le queda difícil. Eso como los barquillos de los helados que le echan así en el cono. Claro, claro. Con los barquillos, con el zapito, donde vayan los helados, exactamente igual. El tipo de dulce, de donde... una pregunta, disculpe, baño María es eso que se caliente en agua caliente, ¿no? Sí, este es baño María. Ah, eso se le llama baño María, ¿no? Sí, poner este en agua caliente y viendo otro tazón... ¿Y cuánto tiempo? No, 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 no. Cuatro cucharadas, ocho cucharadas de azúcar en polvo. Van a necesitar manjarla. Mirá, yo estoy acá haciendo media receta. Yo hice ya media receta que les he traído. Yo he traído la otra media receta. Acá ya está la harina. Van a poner en un tazón su harina, junto con el azúcar en polvo, junto con la cocoa. Todo junto. Todo junto. Y la maicera. ¿Ok? Lo van a poner ahí. Lo van a revoquer un poco. Lo vuelven. Y acá vamos a echar la margarina a la materna. Yo les recomiendo que el cienciero de oro es una de las mejores. Ahora sí, ustedes pueden... Entonces, procedemos. Con el tenedor, comienzan a unir y va a tomar un aspecto como de abel, una cosa así, de granulada. La masa, ¿no? Entonces, ustedes que el tenedor primero une hasta que se una la harina con la mantequilla. Se ponga media granulada. Lo van a unir así. Ustedes cuando está así piensan que le falta mantequilla, pero no. Es la cantidad exacta. De media receta, alfajores grandecitos más o menos me salen 15. O sea que con alfajores grandecitos, más o menos como 30, 30, 30, 30, 30, 40, alfajores me sale de la receta completa. Con esa receta. Una consulta. ¿Qué hubiera pasado si la mantequilla hubiera estado derretida? ¿Funcionaba o no? Sí, va a funcionar. También funciona. Pero la textura no va a ser la misma. El alfajor necesitamos de que la mantequilla no esté derretida. ¿Por qué? Porque es una masa que le da. Si nosotros echamos la mantequilla derretida, ¿qué pasa? Nos va a quedar tipo bizcochito. No, no te queda derretido. No queremos eso en el alfajor. No queda derretida. Claro, no queda derretida. Ahora, lo que sí les recomiendo es que no me la echen el alfajor. La mantequilla de la maderina siempre a temperatura ambiente. Siempre con la maderina. Así. No quiero que hagan el alfajor. ¿Por qué? Porque si ustedes hacen eso, comienza a botar el gluten, comienza a activarse el gluten de la harina y se pone ligosa la masa. Entonces lo que yo quiero es que ustedes siempre me echenlo, así, pellizcarlo. Así que pellizcarlo, y van uniendo con la yema de los dedos, nada más. Hasta que se forme una masa compacta. Y ahorita la van a ver. ¿Bien? Esta masa, una vez que se formó, ustedes la van a poner en una bolsita plástica, en un papel film, lo que quieran, lo van a llevar a la refrigeradora. Una hora mínima. No a la congeladora, a la refrigeradora. En la parte de arriba. Una hora, más o menos. ¿Es en la parte de arriba de la refrigeradora o en la de las verduras? No en la congeladora. ¿En el medio? Sí, claro. En la de las dos en la congeladora. Puede ser en el primer nivel, no importa, pero no en la congeladora. Entonces, una vez que ustedes comienzan a lanzar, miren, ya la masa va tomando consistencia. Siempre así, con los dedos. Traten de no poner la parte. Eso se pone en la refrigeradora mínima una hora y pueden dejar así el día siguiente. Mejor todo. Si lo pueden hacer en la noche, la dejan a la mañana. Y el día siguiente la hacen. Otra cosa que pueden hacer con estos alfacores, cuando ya están listos, cuando ya los han horneado y se han enfriado, antes de rellenarlos, ustedes pueden, si han hecho bastante, si quieren guardar, pueden guardarlos en la congeladora. En un táper bien tapado, hermético. Lo que se congelen. Pueden guardar 4, 5 días, 6 días, una semana. A la semana, si ustedes lo necesitan, los sacan y los dejan a temperatura ambiente que vayan tomando, vayan votando a los lados. A temperatura ambiente. Les va a quedar como si les hicieran no se hubiesen votado. Ese es un tip, porque a veces uno tiene cosas que hacer. O haces, por ejemplo, tienes un pedido, porque entonces alfacores pueden prepararlos y tener para que no te quiten tiempo. Y los tienes horneaditos y ya los tienes guardados en un táper. Ah, y horneados. Se guardan. Horneados. Horneados. Cuando ya los horneaste, se se guardan. Lo guardas. Para tu equipo de afuerza eso, tú solo metes lo de chocolate. Para los otros también. Miren. Miren. Eso lo explico. Pero es que tenés cantidades porque es la cantidad exacta. Ahora, esto sí se vamos a tener que dejarlo remozar en la refrigeradora como un agua. ¿Qué? ¿Qué? Lo saco la masa de la comida. ¿Sí? La agarro de una cosita. Acá ya la termino así. Listo. Para que no se me pegue nada más a la mano. Una vez que ya no se pega, mi mano la voy a guardar en una bolsita. Y la voy a meter a la roja. ¿Ok? Ya está. También es un vaso. ¿Ok? Voy a estirar un poquito encima el papel manteca porque quiero que vea más o menos el grosor que le queden los zapapores. Acá voy a estirar un poquito de esto. Claro que esta masa nos tiene la textura todavía que debería tener porque no la hemos refrigerado. En la línea en su mesa y su rodillo. En la línea en su mesa, su rodillo y de sitio. Es bien suavecito. Miren. Ese es el grosor que yo quiero. Voy a cortarlo. Ahora, ustedes pueden cortarlo a su gusto. Por ejemplo, si quieren hacer para vender, para regalo, si quieren hacer los navideños, pueden cortarlos con un cortador, digamos, de estrella. Pueden cortarlo con un cortador de arbolito. En navidad, hacen pareja, los rellenan con más cargato y igual los ponen y los pasan por chocolate y los ponen lindos. Se hacen en su caja, van a los billetes, ¿no? ¿Ok? O pueden también armarlos redondos yo usé yo usé este cortador para hacer lo que les digo que les vamos a salir de ese cortador. Más o menos, con este tamaño de cortador. ¿De esta cantidad 34 salen de ese? Sí. 34. Bastante. Sí, bien rendidor. La masa no debe quedar gruesa, más o menos delgada. ¿Por qué? Porque estos jugadores van a estar más blanco y aparte van a estar con chocolate encima. Entonces, no queremos una cosa no. corta, ¿no? Entonces, cortamos. Pero esto no hincha. No, no hincha. ¿Ven? Ese es el de los modelos que pueden hacer. La masa es bien, 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 bien. También dos. Bien, bien, bien. ¿Ya? Entonces, ustedes pueden hacerlas así, en forma de estrella, como lo digo, como ustedes quieran, por lo que tengan. Lo que yo quiero hacer ahora, ¿se acuerdan que la vez pasada hicimos unos chupetes con los transfers? Que fue como unas carcomanías. Ah, sí, sí. Ok. Que ese día yo no te dejé a ellos.